Por eso, a quienes hoy apelan a nuestra historia y nuestro nombre, les digo que no hay nada menos socialdemócrata que unir tus votos a la derecha para impedir un gobierno socialista. Que no hay nada menos socialdemócrata que permitir que el Partido Popular gobierne otros cuatro años más. Y a los ciudadanos les digo, si realmente quieren cambiar las cosas, queréis cambiar las cosas en este país, si realmente queréis que Rajoy se vaya, deje de gobernar, la única alternativa de verdad es Pedro Sánchez, es votar al Partido Socialista. Porque repartir el voto de cambio es dar otra prórroga a Rajoy. Que el 26 de junio no podemos diluir de nuevo nuestras fuerzas, que esta es la definitiva y es una cuestión de sí o no, sí a Pedro Sánchez, no a Rajoy. Ya no hay más opciones, ya no hay más intermediarios. Hay que ir a votar, a votar al Partido Socialista para ganar las elecciones, para cambiar el gobierno de España y cambiar nuevamente este país. ¡Es que ricasco!